Hola, Mario Mactas, momentos. De lo que emerge, de tantas cosas que han emergido luego del Campeonato Mundial de Fútbol, me gustaría levantar una aceituna del aperitivo a Antoine Griezmann, el jugador francés formidable, que habitualmente juega en el Atlético de Madrid, bajo la dirección de Simeone, y que tiene algunos rasgos singulares. Por ejemplo, por obra de la amistad con entrenadores y futbolistas, particularmente en este último caso con el futbolista Godín, ha fortalecido una amistad con respecto al Uruguay. Adora el Uruguay. Se lo contaron los amigos uruguayos que juegan primero en el Atlético de Bilbao y luego en el Atlético de Madrid o en la Real Sociedad, algunos de los primeros entre los vascos y luego ahora en el Atlético o en el Atleti, que dicen por allí, y se ha hecho no solo desayunador de mate por las mañanas, al principio cuenta, no le divirtió demasiado. Y bueno, claro, el mate es un gusto adquirido, como el vino. Yo no estoy seguro de que el vino sea rico, pero te da algo curioso y satisfactorio. Lleva a la amistad un buen vaso de vino, bien criado, bien hecho, y el mate, empezar a desayunar o acompañarlo a lo largo del día con mate. Bueno, Brinsmann lo hace y sabe canciones de cita rosa y según un corresponsal europeo aquí en Buenos Aires, dice que también baila al ritmo de la cumbia uruguayo. Debe ser un error un poco excesivamente abarcador de todo lo que es sudamericano, porque un cumbia uruguaya puede haber de tanto en tanto, pero ha de tratarse del candombe seguramente. Bueno, Brinsmann, este tipo simpático y este gran jugador de fútbol, un poco, un poquito, es uruguayo.